Medidas como los grandes tenedores afectan prácticamente del 3 y 5% de los establecimientos de hostelería, por lo tanto muy insuficientes y poca afectación para un sector que estamos en previsiones de 100.000 establecimientos los que bajen la persiana. Necesitamos muchas más ayudas, vamos a ver qué es lo que dice esa letra pequeña del resto de locales, del resto de los alquileres, vamos a estudiar estas medidas que no nos ha dado tiempo, pero sí que seguimos demandando que era lo más esperado por todo el sector esas ayudas directas que necesitamos y que hoy nos ha prometido el Gobierno que se van a organizar a través de las comunidades autónomas. Es urgente, es necesario, son para ayer, necesitamos ayudas directas para el sector.